Efecto, la primera noticia sobre el mal tiempo que está afectando a miles de personas en el sureste del país. Desafortunadamente, Texas y Louisiana fueron afectados y están siendo afectados por tormentas, cerveas e inundaciones repentinas. Pero vamos con nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo. Carlos. Aranza, Nacho, la situación es caótica y por eso iniciamos nuestra edición, porque esto pica y se extiende durante toda la semana. Debería estar lloviendo. Lluvias torrenciales ya han arrojado, vean ustedes, 17 pulgadas de agua en partes de Texas y Louisiana. Ambos estados se han declarado en emergencia por inundaciones. Múltiples reportes de granizo se han estado documentando en el norte de Texas, mientras que en Lake Charles, escuche bien, las carreteras se han convertido en ríos por la lluvia que ha estado cayendo y aún hay más en camino. Y vean ustedes realmente lo que está ocurriendo. Existe un pasillo de humedad que debería continuar establecido en ese sector durante toda la semana. A estas horas de la mañana existen 30 millones de personas que nuevamente esta tarde y mañana pueden estar viendo inundaciones de forma repentina. Desde Oklahoma, Victoria, Corpus Christi, Houston y Dallas, las ciudades más concurridas y pobladas de Texas pueden estar bajo ese riesgo de inundaciones. Y si se fija, la lluvia continúa cayendo en lo que es el norte del estado, se extiende hacia Corpus Christi y estas precipitaciones durante horas de la tarde deberían continuar hacia esas localidades. Vean ustedes esta tarde en Dallas, boom, el estallido de más tormentas desde Dallas hacia Houston. Pueden estar cayendo esta tarde entre 6 a 10 pulgadas más de precipitaciones sobre esos sectores del extremo sur de Texas, sumamente vulnerables a inundaciones. Así que, ¿dónde lloverá más hoy? Dallas, Houston, hacia el área de New Orleans. Vean mañana, se repiten las mismas ciudades. Dallas, Shreepard, Houston y San Antonio. Estas localidades ya para mañana pudieran haber estado bajo agua ante las intensas precipitaciones. Y vean ustedes, esto es lo que usted debe evitar durante el día de mañana. Realmente cruzar carreteras inundadas. Veamos el video. Lo cierto es que cuando usted encuentre cuerpos de agua por encima de su nivel de desbordamiento, pueden generar inundaciones severas y más bien cargar su vehículo de motor y llevarlo a un cuerpo de agua. Así que lo que está viendo en pantalla es lo que usted realmente debe evitar cuando encuentre cuerpos de agua por encima de su nivel de desbordamiento. Pasamos con más. Muchas gracias, Carlos. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que ocurra. Por primera vez, por primera vez desde que fue declarada la pandemia, se registró una disminución en el número de contagios en los 50 estados del país. Por supuesto, estamos hablando de COVID-19. Claro, Nacho. Así lo anunció el mismo presidente Joe Biden mientras aumenta la polémica alrededor de la nueva guía de los CDC para el uso de las mascarillas. Vamos a enlazarnos con Cristina Londoño en la capital del país para conocer más al respecto. Buenos días, Cristina. Así es. Hola, muy buenos días, Aranza y Nacho. Bueno, el esfuerzo del gobierno para que la gente se pusiera la mascarilla fue titánico. No hay otra manera de describirlo. Y ahora que empieza a levantar esas restricciones, son muchos los estadounidenses que se rehúsan a hacerlo. Todo porque desconfían de los demás. Tienen la vacuna, pero siguen usando cubrebocas, dejando al descubierto la confusión, desconfianza y controversia en torno a las mascarillas. Ya están diciendo que la quitemos, pero porque como la mayoría de todas las personas se están vacunando supuestamente, pero no se sabe exactamente. El presidente Biden anunció que se ha avanzado tanto que empezará a compartir 20 millones de vacunas con otros países. Y aunque 20 estados mantienen exigencias de usar tapabocas, defendió la decisión de su gobierno de acelerar el regreso a la normalidad. Es irracional, pone al público en peligro y también a los trabajadores de primera línea, afirmó la Asociación de Enfermeras de California. Otros destacan que los menores de 12 años quedan especialmente expuestos. Todavía no estoy del todo de acuerdo porque los niños todavía no tienen acceso a la vacuna. Ante una avalancha de críticas, los centros de control de enfermedades reiteraron que los menores de 12 sí deben llevar mascarillas y que no todos los vacunados deben dejar de protegerse. El problema con las directrices del gobierno es que a falta de una policía de vacunación, el éxito depende de la integridad de los estadounidenses. Hay mucha gente que no cree en la vacuna y hace pasar de que están vacunados. Target y CVS se unieron a Walmart, Costco y Starbucks y quitaron la exigencia de usar mascarillas para sus clientes vacunados. Al tiempo que la misma población que peleó contra cubrirse la boca, ahora se niega a destapársela. Como pueden ver, el tema de las mascarillas pica y se extiende. Hay debate para rato y esto no se acaba aquí. Aranza, Nacho. Cristina, muchas gracias por esta información y a propósito del tema, ahora nos vamos a la Gran Manzana, lugar que en algún momento fue también epicentro de esta pandemia. Pues Nueva York ahora se suma al cumplimiento de las nuevas directrices de los CDC que permiten a los neoyorquinos que estén, como hemos dicho, totalmente vacunados, no utilizar la mascarilla al interior de los locales y también al exterior. Y vamos al emblemático Queens, ahí en Nueva York, con nuestro colega Ángel Villagómez para hablar precisamente del tema. Buenos días, Ángel. ¿Qué tienes? Muy buenos días, Nacho. Aranza, efectivamente, cuando el reloj marque las 12 de la noche el día de hoy martes, pues los neoyorquinos vacunados totalmente ya no tendrán que usar mascarillas en exteriores o interiores, lo anunció el gobernador Andrew Cuomo el día de ayer. Bueno, pues esta es la nueva noticia para los neoyorquinos acá que despertamos con esto sabiendo que ya las personas que están totalmente vacunadas no necesitan usar mascarillas y establecimientos como este que me encuentro aquí, la pequeña ambateñita de Queens, Nueva York, también como negocios privados podrán poner sus propias reglas, lo anunció el gobernador, que aunque la ley y su mandato ya está siendo vigente a partir de esta noche a las 12 de la noche, los negocios privados también pueden elegir si ellos pues deciden continuar con esto de pedir mascarillas o no a sus clientes. Vamos a escuchar lo que nos comentó el gobernador en la conferencia de prensa el día de ayer. Las personas que no se han vacunado deben continuar utilizando la mascarilla y mantener el distanciamiento social, pero si usted ya se vacunó, no necesita utilizar mascarilla ni distanciamiento social. Bueno, y ese fue el anuncio como les comenté, y también les comento que entre también estos cambios que vienen a partir del día de mañana, miércoles, estará que el maratón regresa a la ciudad de Nueva York este mes de noviembre, vamos a tener maratón aquí con un 60% de su capacidad, lo que quiere decir que aproximadamente 33 mil personas estarán corriendo este año en el maratón de Nueva York, asimismo también los Knicks y los Nets que se estarán dirigiendo a los playoffs, ya tienen reservado el 50% de su capacidad solo para personas vacunadas, asimismo el Radio City Music Hall reabrirá sus puertas en el mes de junio para la gran final, la gran noche final de lo que es el Tribeca Film Festival con la película In the Heights, y en esta ocasión el 100% de la capacidad tienen que ser personas totalmente vacunadas, así que estos son los nuevos cambios que están llegando a la ciudad de Nueva York para reabrir la ciudad nuevamente. Como les dije, algunos negocios privados, estoy hablando aquí con la propietaria, de esta cafetería, y me comentaba también que pues ella respeta mucho la opinión de los clientes, pero cree que es una decisión un poquito apresurada. Ángel, muchísimas gracias por esta información. Muy amable, muchas gracias. Y por cierto, más adelante, obviamente tú ya le tomaste el pulso a la dueña de ese negocio en donde te encuentras, pero vamos a conversar con una enfermera que estuvo al frente de esta batalla en contra del coronavirus, y ella dice que está en contra de esta medida, pero ¿por qué? Más adelante le tenemos este testimonio. Pero no nos vamos de la gran manzana, y los Yankees de Nueva York reportaron nueve nuevos contagios en el equipo. El comunicado explicó que los tres entrenadores, los cinco miembros del personal y un jugador, ya han recibido la dosis única de Johnson & Johnson. Y aún así se contagiaron. También aseguran que antes el jugador venezolano Gleyber Torres ya había estado contagiado con el coronavirus. Esta situación ha llevado a los CDC a interesarse por este tipo de casos, en específico este equipo de béisbol. Contrario a Nueva York, California no va a levantar el requisito de usar las mascarillas hasta el próximo 15 de junio. Tómenlo en cuenta, por favor. Las autoridades estatales dijeron que quieren dar tiempo a la población, pero también a las empresas y a los negocios, a prepararse y garantizar que los casos de coronavirus se mantengan bajos. Anteriormente, California había adoptado rápidamente la recomendación de que las personas totalmente vacunadas no tenían que utilizar la mascarilla al aire libre. La nueva guía de los CDC también sugiere que el uso de las mascarillas permanezca vigente en las escuelas de todo el país durante el resto del curso escolar. Y es que la agencia alegó que las vacunas aún no están disponibles para los alumnos menores de 12 años, lo que deja a millones de estudiantes desprotegidos. Los CDC dijeron que van a actualizar su guía para las escuelas durante las próximas semanas y aquí en Hoy Día estaremos muy pendientes. Ahora bien, esta mañana respiran más aliviados en 39 millones de hogares las personas que tienen hijos. ¿La razón? Bueno, pues llegará próximamente ayuda económica a sus bolsillos. Los detalles los tiene Lourdes Hurtado, que salió a la calle a tomarle el pulso de la opinión. Adelante, Lourdes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, excelentes noticias para unas 39 millones de familias en este país que ahora cada 15 del mes, a partir del 15 de julio, comenzarán a recibir pagos mensuales como apoyo para aquellos que tienen hijos pequeños, hijos menores de 17 años. Hablamos con madres de familia que nos dicen que invertirán estos recursos en la educación y la ropa de sus hijos. Al enterarse que recibirá 300 dólares mensuales por su hija Celín de dos años, esta madre latina supo de inmediato qué hará con ese dinero. Sería una aportación para la educación de Celín, porque sería para ir a la cuenta de ahorros para ella. Son buenas noticias para unas 39 millones de familias en el país. A partir del 15 de julio hasta terminar el 2021, comenzarán a recibir pagos mensuales de hasta 300 dólares por hijo menor de seis años y hasta 250 dólares para quienes tienen hijos de entre 6 y 17 años de edad. La ayuda está aquí, dijo el presidente Biden. Inicialmente, las familias recibirían este crédito como reembolso de impuestos, como parte de la ampliación del crédito fiscal por hijos del plan de rescate estadounidense firmado en marzo. Pero el gobierno federal consideró que este sistema mensual permitirá a las familias planificar mejor sus ingresos. Este es un crédito avanzado, te lo están dando adelantado, igual que fue los pagos de impacto económico. Los padres que ganen menos de 75 mil dólares anuales o aquellas parejas que ganen menos de 150 mil dólares al año en conjunto se verán beneficiados. ¿Está de emoción? Sí. Dylan, de tres añitos, suena más entusiasmado que su mamá, que dice utilizará el apoyo para ropa y pañales. 300 dólares nada, a veces, porque los niños gastan bastante, sobre todo pequeños y sobre todo cuando eres madre soltera. Alrededor del 80% de las familias elegibles ya tienen dado de alta el depósito directo en su cuenta bancaria, por lo que así recibirán automáticamente los pagos cada 15 del mes. El otro 20% recibirá un cheque o una tarjeta de débito. Como los pagos comienzan a mitad de año, las familias recibirán la segunda parte de sus cobros del 2021 como devolución de impuestos tras presentar su declaración el año entrante. Lourdes Hurtado, hoy día, Noticias Telemundo. Fantásticas noticias para 39 millones de familias o el equivalente a 68 millones de niños. Sí, sin lugar a dudas, ayudas. Es parte de lo que ya se había aprobado el Congreso, parte de la propuesta que tenía el presidente Joe Biden para la recuperación económica. Así es. ¿Y qué te parece si ahora giramos nuestra atención a lo que está ocurriendo en este conflicto palestino-israelí? Porque va dejando un lamentable saldo de muerte y destrucción. En medio de este drama, presta atención a las imágenes que nos han llegado del rescate de esta niña de seis años que es sacada de entre las ruinas de su casa, bombardeada por un ataque de Israel que mató a su mamá y a sus cuatro hermanitos. Ellos se suman, desafortunadamente, a la cifra oficial de decesos de 212 palestinos y 10 israelíes. ¿Cuál es el nombre de esta pequeña que ve en su pantalla? Susy. Ella fue trasladada a un hospital donde pudo reencontrarse, mire, con su papá, también herido por este bombardeo. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo. Mientras más voces, por supuesto, piden un cese al fuego, cese a las hostilidades. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, ya dio su respaldo precisamente a una tregua, a un alto.